paso número 1 verificar que tenemos la versión más actualizada de zoom le damos buscar actualizaciones y aquí nos confirmará si la tenemos en caso de que no nos ofrecerá hacer la actualización directamente en este caso ya estoy al día con la versión 5.6.4 siguiente paso debemos ir a la configuración extendida entonces nos podemos ir a settings y dentro de cualquiera de nuestras ventanas le damos clic en view more settings esto nos va a llevar a la ventana de configuración de todos los elementos de zoom vamos a bajar hasta la zona en la que vean los fondos de pantalla inmediatamente abajo de los fondos de pantalla aparece la opción immersive view o vista inmersiva la vamos a actualizar una vez que la hayamos actualizado no necesitamos guardar la configuración aquí simplemente nos vamos a ir de vuelta a nuestro sub en zoom podemos iniciar una nueva reunión y al momento de iniciar una nueva reunión vámonos a la parte de view que tenemos aquí en la esquina superior derecha y nos aparecen ahora vista del orador vista de galería y nos aparece escena inmersiva y entonces podemos proceder a elegir alguno de los salones disponibles esto pues ubicará justamente a nuestros estudiantes y al profesor dentro de una sala como por ejemplo se puede ver aquí esperamos que pueda ser útil esta recomendación que tengan muy buen día y nuestro penúltimo miércoles de este semestre saludos saludos y y y y y y y y y